Hey, no agachen la mirada, mírame, no quiero que estés triste, quiero que sepas si te extraño, dices y escúchalo. Yo sé que estás cansada, todo lo de ayer, lo que sucede hoy, yo sé que estas palabras lo has escuchado alguna vez, una y otra vez. Yo sé que estás tan sola, como la luna sobre el mar, queriendo encontrar la solución. A tus problemas, que no encuentras el final, para poder continuar. Yo sé que todo ha cambiado, el reflejo de tu mirar se ha vuelto a nublar. Mi corazón te ha traicionado, se ha marchado con el mal y no piensa regresar. Pero yo te estoy pensando, con mis lágrimas de sal, queriéndote encontrar. Yo sé que estás tan sola, como la luna sobre el mar, queriendo encontrar la solución. La solución a tus problemas, que no encuentras el final, para poder continuar. Yo sé que estás tan sola, yo sé que estás tan sola, como la luna sobre el mar, queriendo encontrar la solución. Yo sé que estás tan sola, como la luna sobre el mar, queriendo encontrar la solución. Yo sé que estás tan sola, como la luna sobre el mar, queriendo encontrar la solución. Yo sé que estás tan sola, como la luna sobre el mar, queriendo encontrar la solución. La solución a tus problemas, que no encuentras el final, para poder continuar.